Hoy estamos desarrollando nuevamente la actividad de las Carpas Blancas. Van a estar dándose seis clases públicas. Primero una clase de Ingeniería en Energías Renovables, de Física. Después clases de Lengua, Literatura, Filosofía, Trabajo Social y también Historia de la Cultura. Así que bueno, vamos a estar acá durante todo el día y a las seis va a haber una asamblea estudiantil. Recordamos, Salma, que estas actividades de la Carpa Blanca han comenzado la semana pasada. Sí, empezaron la semana pasada, día lunes y martes. En la Plaza Central y bueno, la idea es justamente visibilizar y seguir concientizando acerca del conflicto que se está dando en las universidades públicas y bueno, en la educación pública en general en estos momentos. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Han podido dialogar, plantear esta situación que se está viviendo? Sí, me parece la respuesta bastante positiva, por lo menos lo que fue la experiencia en la Plaza Central. Era muy lindo ver cómo gente se acercaba para participar también de las clases, para sentarse aunque sea un ratito a ver, a formar parte de esos espacios que también me parece que son esos espacios de encuentro para justamente que se vea lo que es la universidad y poder dialogar también acerca de un conflicto que nos atraviesa a todos. Y hoy, en esta nueva asamblea estudiantil, ¿tienen algún eje planteado? ¿Cuáles son algunos de los conceptos que van a estar trabajando? Y vamos a seguir organizando las actividades de estas semanas. El jueves se va a volver a hacer la actividad de la Carpa Blanca en la Plaza Central, probablemente todo el día. Y bueno, también hablar de cómo va a seguir el conflicto presupuestario y otros ejes como lo son el boleto educativo gratuito, muy importante para los estudiantes. Y bueno, algo que se viene conversando desde hace mucho es la posibilidad de que esté de febrero a diciembre, que comprenda también el periodo de ingreso y los exámenes finales. ¡Gracias!